¡Hola a todos chicos! ¿Qué tal estáis aquí? RomanFF, bienvenidos al canal. Continuamos con Pokémon Diamante Brillante. En el episodio de hoy vamos a ver cómo conseguir a Rotom en la vieja mansión del Bosque Betusto, que ya podemos hacer eso. Vamos a completar esto también y en los próximos vídeos pues empezaremos con los demás legendarios. Anteriormente ya sabéis, conseguimos a Geratina en la Cua de Retorno. Bueno, pues venimos por aquí al Bosque Betusto y aquí tenemos a Gardenia. ¡Hola! ¿A ti también te intrigan los rumores que corren por ahí? ¿Sabes? Últimamente se habla mucho del Pokémon Fantasma de la vieja mansión. Y también he oído rumores de unas sombras siniestras. Debería ir a comprobar todo esto en persona, pero entrar allí me da... Bueno, ya sabes que soy líder de gimnasio y siempre ando ocupadísima. No es porque me den miedo, es que no consigo hacer hueco en mi agenda. Esto, buena suerte con tu excursión. ¡Mentirosa, Gardenia! Va a ser al infierno y va a ser arder, pero bien. Porque es de planta. Así que arderá súper bien. ¡Qué malo soy, eh! ¡Qué malo soy! Bueno, pues vamos adentro, chicos. Venga, a la vieja mansión. Pero no sin antes, hombre, como no. Un repelente máximo, porque es que... No, no se puede, ¿eh? No se puede con los Pokémon salvajes, no se puede. Bien, un éter por aquí. Es bonita la mansión, ¿eh? Desde afuera se ve bastante bonita. Para un día de Halloween está, la verdad, bastante bien. Tremenda. Venga, pues vamos a conseguir las cositas. A ver, por aquí no había nada. Por aquí había una Pokéball con... Barrita Plus. Vale. Solo voy a decir, chicos, que para conseguir a Rotom tiene que ser de noche, ¿vale? Tiene que ser de noche. Si venís a la vieja mansión de día, pues obviamente no lo vais a encontrar, ¿vale? En la tele, en el televisor. Y ya que estamos, chicos, aprovecho para deciros que si os gusta este contenido, compartáis el vídeo con vuestros amigos. Os suscribáis al canal activando la campanita para no perderos absolutamente nada. Y como no, dejad un fuerte like. Vamos a por Rotom. Vamos a por Rotom. Estaba a nivel 20 en el original. No sé a qué nivel estará en este juego. En este remake. A ver, dentro de la tele hay un Pokémon. ¿Cómo? Parece que podrías liberarlo de un golpe. ¿Quieres golpear el televisor? Pues claro. Es una tele de los años 40. Le has dado una buena sacudida al televisor. Aquí viene Rotom. Aquí tenemos a Geratina en el equipo. Bien, bueno. Tenemos aquí a Rotom. Vamos a usar una Veloz Ball. A nivel 15. Ojo. Estaba al 20 en el original. A ver si podemos con la Veloz Ball. Vamos. No. No puede ser. Dos vueltas. Mira, un PS. Qué benita va. Pues venga, ya que estamos, chicos. Ultra Ball. Ojo al dato de las ventanas, eh. Parece que es de día, pero no. Es de noche. ¿Comol? A ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Que se nos está yendo de las manos el asunto. Vamos a ver, Rotom. Nivel 15. Ultra Ball. No te puedes escapar, Rotom. No, hombre, Rotom. No me hagas esto. Oye, no puede ser que dé tanta guerra un Rotom, eh. A nivel 15. Vamos a ver. Venga, 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 venga. Estamos calentando. Estamos calentando la muñeca. Ahí está. Había que calentar la muñeca un poquito. Bien, lo tenemos aquí. Rotom. Pokémon plasma, eléctrico, fantasma. Su cuerpo está hecho de plasma. Se lo conoce por su capacidad para infiltrarse en dispositivos electrónicos y cometer fechorías. Un hacker de la vida. Rotom. Venga, para el PC. Nunca mejor dicho, para el PC. A hackear el PC. ¿Y esto? ¿Ha caído algo? Llave secreta. La llave secreta para cambiarle la forma a Rotom. Ya sabéis. El tipo, ¿no? Se convierte en un cortacésped. Bueno, pues. De planta. Se convierte en una lavadora. Pues, tipo agua. Se convierte en lo que sea, ¿no? Dos crearon la materia. Tres crearon el espíritu. Y juntos dieron forma al mundo. ¿Vale? Ahora vamos a ir, ¿vale? Para cambiar la forma. Para que lo veáis tan bien. Pero antes. Vamos a ver si por aquí hay más pokebolas. Y algo más. Y aquí tenemos un cuadro. No muy bonito. Así a simple vista. Y tenemos una niña ahí. Y suena un piano ahí. De pronto. MT90 sustituto. Bueno, pues ahora sí. Nos vamos de aquí ya. Bien, pues. Esta llave secreta. Es necesaria para cambiarle la forma a Rotom. Y para ello tenemos que irnos a Ciudad Betusta de nuevo. Y entrar en el edificio Galaxia. Y con esta llave secreta. Podremos entrar en una sala oculta. Donde encontraremos varios aparatos electrónicos. Y entonces ahí podremos cambiarle la forma, ¿no? A Rotom. A ver. Bien, ¿y dónde estaba? ¿Dónde estaba? Que yo recuerde. Estaba aquí, ¿no? La entrada. Que yo recuerde. Aquí. Exacto. Es la entrada a una sala secreta. Bien. Y aquí lo tenemos, chicos. ¿Vale? Vamos a leer esto. Aquí hay un misterioso cuaderno. Aunque es imposible saber su antigüedad. En cierto lugar. Obtuve por pura casualidad información sobre el Pokémon Rotom. El cual tiene la increíble capacidad de introducirse en motores especiales y fusionarse con ellos. Ahora sabemos que Rotom experimenta un cambio de forma al fusionarse con el motor de un aparato electrónico. Este fenómeno no solo altera su aspecto, sino que también le hace adoptar, por así decirlo, el carácter del aparato. Se ha podido constatar que tanto su tipo como los movimientos que puede aprender varían en función de la forma que adopte. Será necesario analizar y observar con atención la conducta de este Pokémon. Para asegurarme todo el mérito, debo mantener en secreto mis hallazgos. Acabarán por reconocerme como el genio científico Plu. El resto del cuaderno está en blanco. Pues ya sabéis, chicos. Si queréis. Por ejemplo, aquí. Microndas. ¿Vale? Vamos a ver. No, las cápsulas no. A veces el Joy-Con no hace su trabajo, ¿eh? Venga, vamos a poner aquí de momento a... Venga, por manera fin. Anda, parece que Rotom quiere introducirse en el motor. ¿Le permites entrar? Sí. ¿Se ha metido en el motor? Quiere aprender sofoco. Le damos. Y venga, por doble equipo. Ahí, sofoco. Catálogo Rotom. Has añadido el Microndas al catálogo Rotom. Y aquí viene el profesor Serval. Qué sorpresa hallarte aquí. Eso quiere decir que estás esforzándote para completar la Pokédex. ¿Qué estoy haciendo yo aquí? Suelo venir a Ciudad Petusta a ver a un amigo o profesor. Me cuenta rumores fascinantes sobre avistamientos de Pokémon y cosas así. Así que un Pokémon que se introduce en electrodomésticos, ¿eh? Qué curioso. No encaja del todo con lo que había oído sobre el asunto. Esto es lo que tengo entendido. Hace mucho, cierto Pokémon se fusionó con un robot de juguete y los expertos no sabían si considerarlo una nueva especie. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de iniciarse un acalorado debate sobre el tema, el Pokémon fusionado con el robot desapareció. Vale, nos falta aquí el profesor un rollazo que no nos interesa y por eso a veces... No quiero leer muchas veces, pero bueno. Es un ventilador equipado con un motor de apariencia extraña. Anda, parece que no tengo que introducirse. Venga, dale, entra, hijo. Entra. Ventilador, vale. Vamos añadiendo todos. El cortacésped, que sería de tipo planta. Y ya está, chicos. Y ya está, ¿vale? Aquí tenemos... De tipo planta. El cortacésped. Si queremos cambiarlo, pues básicamente hacemos lo siguiente. Nos vamos a la bolsa. Nos vamos a aquí. Catálogo rotón. Le damos a usar. Obviamente con rotón. Y podemos cambiar a lo que queramos, ¿vale? Por ejemplo, bombilla. Pues sale el normal. Eléctrico. Fantasma. Queremos darle, yo que sé, microondas. Que sería tipo... Fuego. Le damos. Y aprendería... Sofoco, obviamente. Ahí. Ahora, por ejemplo, le damos a lavadora. Que sería tipo agua. Pues aprendería hidrobomba. Pues aprendería hidrobomba. Y así sucesivamente, ¿vale? Al tipo que queráis. Pues nada, vamos a salir de aquí. Y damos por finalizado el vídeo de hoy. Como siempre, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Si es así, comentadlo, compartidlo. Dejad un buen like. Suscribiros al canal para más vídeos y series. No olvidéis activar la campanita para las notificaciones. Un saludo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Consiguiendo más cositas interesantes. De Pokémon Diamante Brillante. ¡Adiós!